Porque bueno, estuvimos el sábado pasado, por la noche, en el festival que se organizó allí en el Club Alvarado, un festival que realmente fue muy atractivo, que tuvo varias peleas amateurs muy interesantes, y la profesional que protagonizó Facundo Rojas, a quien tenemos en línea, que ganó por puntos ante Jonathan Ulvedal, el hombre de Tandil. Facundo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo Bebito. Hola Rodrigo y toda la mesa, un saludo acá desde el gimnasio, estamos justo, terminamos. No parás nunca de guantear, ahí me hablaba con Gabriel Villalobo, con el entrenador, y me decía el lunes ya te presentaste ahí a la tarde a seguir entrenando, no se frena nunca a pesar de que venías de una pelea. No, sí, es más que nada la costumbre, y aparte cuando uno la pasa bien en el gimnasio y se siente cómodo, es un gusto venir, uno no la siente como responsabilidad. No se sufre, no se sufre tanto, aunque el desgaste físico se hace sentir. Bueno, ¿cómo sentiste la pelea allí sobre el rincón con el tandilense? Porque, bueno, le pegaste bastante, eso es una realidad, pero se la bancaba, ¿no? El rusito ulvedal, y realmente se pudo mantener en pie a pesar de que lo tiraste. Obvio, sí, sabíamos que era una pelea dura porque él ya había peleado por Datesport, por rivales duros, por la señal TNT Sport, por Datesport, o sea, había peleado varias peleas televisadas, y siempre un boxeador que tiene nombres duros en su haber es duro, o sea, ya sabíamos que era un boxeador resistente, así que bueno, fuimos tranquilos, sin desesperarnos. Bien, bueno, pero lo pudiste tirar con una buena mano en el tercer asalto, y fue casi como, digamos, una constante durante toda la pelea, ¿no? Y que la verdad que es algo que me gustó de tu línea de boxeo, que es tirar el 1-2 arriba y cerrarlo con un golpe abajo, que esos golpes cuando está la guardia arriba tratando de proteger el 1-2, te deja un poco más de espacio, y realmente es difícil encontrar boxeadores que sepan trabajar la zona baja, ¿no? Y sí, la verdad que es algo que por ahí no es tan común, pero cuando lo empezás a trabajar y lo empezás a implementar, te da resultados, porque más allá de que por ahí no lo puedas llegar a bajar o a sacarle una cuenta, le vas nermando la capacidad de aire y de reacción, entonces a medida que van pasando los asaltos, se te va haciendo más fácil a vos también después el llevar al rival al plan que tenés vos de pelea. Bueno, ¿y cuál era el plan que tenías con Ulveda al desgastarlo? Sí, sí, con Gaby, él me había dicho que no nos desesperemos, porque a veces uno, al estar en tu casa con tu gente, por ahí cometés el error de querer hacer todo y no te termina saliendo nada, así que tranquilos, fuimos con la idea esa de trabajar abajo, de ir desgastándolo de a poquito, y bueno, si se daba la oportunidad de poder conectar alguna mano dura y definirlo, bueno, ahí trabajar un poco más, pero este era el plan de pelea. Bien, bueno, se desarrolló y la verdad que salió realmente muy bien, muy claro además el triunfo en las tarjetas puntualmente. No todos los boxeadores en Mar del Plata tienen la suerte de pelear en su casa, y a vos se te ha dado esto de estar en el Club Alvarado en los últimos dos combates, ganarlo los dos, y se vive un clima muy especial, con un sentido de pertenencia distinto a toda la velada de boxeo que se puede organizar en Mar del Plata en cualquier otro lugar en estos momentos. No, sí, es obvio, es una alegría la verdad que poder hacerlo en tu casa, en donde entrenás todos los días, donde trabajás todos los días, el gimnasio lo usamos todos los días, y sí, no, no es fácil, y David, la verdad, el turco, el club, todos hicieron un trabajo, la verdad que lo que trabajaron no se puede explicar para poder hacer los festivales acá, y que además tuvo 10 combates amateur, o sea que pelearon 20 boxeadores amateur también, y eso le da oportunidad también para que tenga rodaje, así se van haciendo más festivales, y la verdad que ellos son los que el día de mañana, no muy lejano, un montón de boxeadores que pelearon el otro día, van a ser profesionales. Claro, bueno, sí, hay un par que ya están a punto de pasar al profesionalismo, uno de ellos es Joel Manríquez, ¿no?, que es compañero tuyo allí en el gimnasio, y que tuvo una muy buena victoria, que tiene también una línea de boxeo bastante particular, que creo que es parte del gimnasio, ¿no?, de lo que enseñan allí los Villalobos. No, sí, Joel ya, aparte, es talentoso del vamos, digamos, pero así tratamos de trabajar de manera prolija, y aparte que la prolijidad te hace que te salgan las cosas, uno así trabajando prolijo puede llevar a cabo un plan de pelea, si regoleás o si vas de manera prolija, es una ruleta rusa, entonces trabajando así uno puede ir llevando a la pelea a diferentes ritmos. Bueno, ¿y vos cómo llegás al ring a interesarte por el boxeo y a empezar a pensar que era posible subirte en el campo rentado? Bueno, la verdad que empecé haciendo boxeo recreativo, como empezó a surgir en muchos gimnasios de Mar del Plata, en el gimnasio de unos amigos cerca de mi casa, y bueno, empecé a entrenar, y la verdad que me empecé a sentir cómodo con el entrenamiento, me empecé a ir bien, y bueno, un amigo que entrenaba acá, que ya era boxeador, me dijo, ¿por qué no venís acá al suelo de Barado, y así te sacás la licencia y te profesionalizás? Así que, bueno, empecé a entrenar, me empecé un poco más, y vine a tener una mano acá en el cuello de Barado, y bueno, me ayudaron, y ya después me quedé acá, la verdad que me sentí cómodo, Gaby me dio una mano sin ninguna responsabilidad, y la verdad me sentí cómodo, y bueno, debutamos acá, debuté hace unos años, y ahí no paramos más. ¿Tuviste un paso amateur, o tuviste varias peleas amateur? Sí, tuvimos 23 combates amateur, los hicimos en tiempo relámpago, porque empecé de grano a entrenar, habré empezado a hacer bolsillo recreativo a los 25 años para 26, y a los 27 podés sacar la licencia amateur, más de los 27 no la podés sacar, así que la saqué, justo entré por la ventana, la saqué a los 27, ahí hicimos la carrera amateur, que son 3 años, hicimos los 3 años, para poder sacar la licencia profesional, así que también la licencia profesional se saca hasta los 30, hasta que a los 29, casi 30, y también entré por la ventana, así que la verdad que el bolsillo para mí es un regalo, y lo vivo así, y lo disfruto así, porque no me lo esperaba, pero jamás, jamás. Claro, y teniendo 30 años, y consiguiendo la licencia a los 30 años, o casi 30 años por la ventana, como decías, ¿qué objetivos te pones como profesional? Porque uno, qué sé yo, un boxeador de 20 años, que obtiene su licencia, 21, vos le preguntás, y te dice, yo quiero ser campeón del mundo, quiere comerse el mundo crudo, quiere ir a pelear afuera, quiere hacer toda su carrera, y tiene los objetivos muy claros, pero a los 30 años, la situación de vida, es completamente distinta, ¿vos qué objetivos te planteás, más allá de que, como lo decías, esto es un regalo para vos? No, obvio, ya me lo planteo así, también el tener más edad, que hace tener los pies más sobre la tierra, entonces, siempre fui un paso a la vez, y lo fui disfrutando, aparte, el boxeo es un deporte, que es como una ruleta rusa, es muy vertiginoso, entonces, un día sos el mejor, y otro día no, entonces, me lo tomo con esta tranquilidad, y ir disfrutándole paso a paso, todo, cada pelea, así, sea, sea resultado que sea, y bueno, y así, y así me lo tomo, hay que tener los pies sobre la tierra, y más en este deporte. Claro, bueno, debutaste con una derrota, ¿no?, lo cual también debe haber sido, un golpe. Sí, sí, fue una derrota, pero fue, fue una linda pelea, su pareja, justo debuté por países, porque, también, era un logro, y me puso muy feliz, pero, pero siempre acá con, con Gaby, eso no, no nos planteamos, tener resultados, sino rendimiento, hay que tratar de, de hacer lo que hacemos, en los entrenamientos, y después si llega la victoria o no, eso es un regalo aparte. Claro, bueno, de todas maneras, te ha pasado todo como muy rápido, ¿no?, porque si pensás en, en tres años hiciste 23 peleas amateur, tres profesionales, ya peleaste por televisión, debutando por televisión, es como que te pasaron un montón de cosas, en un lapso de tiempo muy breve, para una carrera de boxeador, ¿no? No, sí, sí, la verdad que, cuando me hablo con, con amigos y todo, la verdad que no lo puedo creer, y a veces me ha pasado, de cruzarme con amigos que traía, hace cinco años que no veo, por cuestiones de la vida, y me dice, ¿qué haces vos ahí por la tele? ¿Qué? ¿Qué vi el otro día? Y le digo, ¿sos vos? Sí, le digo, sí, la verdad que lo veo como un regalo, y, y lo siento así, me pone súper feliz, y, bueno, y eso también me hace, venir a entrenar siempre, y tomármelo con, con responsabilidad, por la edad que tengo, y por, y por todo lo que pasó, y lo, lo que vivimos, porque también es un esfuerzo de, del gimnasio, de, de Gaby, de mi rincón, de mis compañeros, de mi familia, porque, bueno, el boxeo es, es muy sacrificado, entonces, la verdad que el pueblo no, no se puede lograr nada, así que, la ayuda de, con un montón de personas. Bueno, ¿y quién te puso el, el humilde, de, de apodo, ¿no? De sobrenombre. Eh, bueno, acá en el gimnasio, Gaby y un amigo, eh, no sé que me, me elogiaron, y me, la verdad que estoy medio, te digo, te digo que el esquivo a, a los elogios, pero porque me, me da vergüenza, y, y nada, me, medio que me puse medio, medio colorado, y ya, no te hagas el humilde, no te hagas el humilde, y así empezaron, empezaron, y ya me bautizaron así, y cuando decís, no me pongan así, es peor. No, es peor. Es tu apodo. Fuiste. Es lo peor que podés decir, en ese momento, si no te gusta, eh, no me lo digas, porque queda, queda muy claro, que, que va a ser así tu sobrenombre, el resto de, de, de tu carrera boxística. Y ahora, mirando hacia adelante, Facundo, en lo inmediato, ¿qué te planteaste? ¿Tener otro, otro combate, eh, allí en Alvarado, cuando se organice otra velada, con todo el sacrificio, que lleva a cuestas, igualmente lo, lo, lo tomás. No, sí, obvio, ahora Gaby ya, eh, decidió, hay, hay algunas propuestas, eh, así que, calculamos que en un mes, vamos a pelear afuera, eh, no hay nada cerrado, pero hubo, más o menos, dos, dos propuestas, bueno, o estuvieron preguntando, para, para ver si podíamos ir, así que, eh, calculamos que en un mes, vamos a pelear afuera, y después, siempre que tenga la oportunidad, de, de pelear acá, me, me encanta, por, por, porque uno lo puede hacer delante de tu gente, de los que te ven, siempre sacrificar. Claro, sí, bueno, los finales de, de combate, ¿no? Sobre todo cuando hay victoria, cuando hay un boxeador local, eh, me imagino que te habrás sacado foto con 150 personas, más o menos, el sábado, ¿no? Sí, sí, un montón de gente, la verdad que, eh, todavía no caigo, digo, por eso también me, a veces me da un poco de vergüenza, digo, pero, pero sí, igual me pone súper contento, y, y por eso también, cuando pasan estas cosas, que la gente te viene, te saluda, y se pone contenta, y te ve, que también es una responsabilidad que hay que afrontar, y, y ir entrenando más, y, y ponerse, y estar siempre al 100% por, por, por si hay una pelea que sale, y para, para siempre dejar bien parado al cil, sobre todo. Claro, sí, bueno, llevas los colores ahí en, en, en la indumentaria, en la remera y todo, y bueno, también sos representante puntualmente de Alvarado, más allá del boxeo de Amar del Plata. Facundo, gracias por estos minutos, por contarnos un poco de tu historia, bueno, estaremos atentos, ojalá se pueda dar una pelea pronto, para seguir aumentando tu, tu récord, que por ahora es positivo, con dos triunfos, y, y una derrota. Gracias por, por estos minutos, un abrazo. No, no, gracias a ustedes, por conectar siempre con el boxeo. Muchas gracias. Adiós, hasta luego. Bueno, la palabra de Facundo Rojas, sí, boxeador de Amar del Plata, un boxeador que además habla bien, lo cual, a veces es, es difícil de encontrar, pero, también con una historia particular, ¿no? Entrar a los 26, 27 años al boxeo, recién, es bastante particular, y además, sacarte la licencia al límite, hacer 23 peleas en 3 años, pasar rápidamente al profesionalismo, bueno, lo pagó quizás en esa primera pelea, donde, donde cayó, eh, fuera de Amar del Plata, claro, pero después le tocaron, tuvo la suerte además, de que el Club Alvarado empezó a organizar los festivales, y fue primero como semifondo, y ahora como fondo, eh, y en las dos ganó en las tarjetas, ¿no? No tiene nocaut a favor, eso, eso sí, ni en contra tampoco nunca lo noquearon, pero, eh, tiene una línea de boxeo, muy interesante, muy interesante, y yo,